Para mí es un gusto y un honor transmitir este pequeño mensaje, en breve por supuesto, pero con todo el cariño y el respeto que merecen mis queridísimas seguidoras y madres. De todo corazón deseo que este día esté lleno de bendiciones, sin importar lo que hagan el día de hoy. Deseo que todas y cada una de los proyectos, de los sueños y de las cosas que hayan emprendido, desde el día uno que estuvieron en esta tierra hasta que fueron mamás y que evidentemente han transmitido su energía, sabiduría, salud, preocupación y cariño por sus hijos, pues estén siendo bendecidas hoy y siempre. Para la Wicca el ser dadora de vida es conectarse con la madre tierra, es conectarse con las raíces y pues llevar en el vientre a un ser humano hermoso durante tanto tiempo y después darle la oportunidad de estar aquí. Nadie, nadie puede agradecer con tanto gusto como lo hacemos hoy, personas como yo que estoy agradecida con mi madre propia y con muchas otras bonitas que se convierten en madres como las abuelas, las tías o la gente que decide estar ahí para nosotros. Gracias, yo soy madre de una perrejita y un perrito hermoso, pero aún así estoy comprometida con un ser vivo en este caso y espero que todas las y cada una de ustedes que hayan estado comprometidas con sus hijos reciban siempre las bendiciones del universo y de la madre tierra, que así sea, así es, hecho está. De mi parte, de Liz Luna, les deseo lo mejor hoy y siempre. Feliz 10 de mayo para todas ustedes.